Minuto de silencio por el fallecimiento del Chupete Guerini. Un silencio absoluto en el estadio. El Chupete Guerini, uno de los grandes del fútbol de Córdoba. Minuto de silencio en homenaje a este grande del fútbol de Córdoba. Tenemos que decir que también al arquero, Nahuel Lozada, le dieron una camiseta por cumplir 100 partidos en Belgrano. Está por comenzar el juego. Ahora sí, va a mover Central Córdoba de Santiago del Estero.